Doctor Héctor Niscazuriaga, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Inteligencia de la Presidencia de la Nación para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la Nación os lo demanden. Firma a continuación el acta de designación el señor Secretario de Inteligencia de la Nación.